la mejor opción en cuanto a aviones a reacción que podría tener la república dominicana sería el m 34 346 f a que es de entrenamiento y puede funcionar como ataque ligero pero para que ataque ligero ya tenemos ataque ligero lo que necesitamos es un avión de combate para situaciones bastante especiales no hay veces que por ejemplo si viene un narco vuelo y está muy lejos los dulos o los super tucanos no tendrían el tiempo de interceptarlo si tenemos uno que sea supersónico podríamos interceptar no solamente los narco vuelos que se hacen regularmente en avionetas o en aviones pequeños sino también a los aviones comerciales si no responden o algo así o sea ahí hay esos tipos de intercepciones ok este es uno pero por lo menos veo dos misiles aquí de combate de aire aire los tanques de combustible lamentablemente y se va a oír mal si vamos a comprar aeronaves tenemos deberíamos comprarlas al hermano mayor o sea eeuu después del f-16 yo me iría por f-18 super hornet y es que no lo sé porque es un avión también probado y el mantenimiento es barato yo me iría también en segundo lugar por el f-18 me iría por el f-16 dice la iguana que los m3 406 f a pueden llevar misiles aire aire y son más rápidos que los super tucanos obviamente vamos a ver las especificaciones del m 346 en wikipedia dice que es de italia no es supersónico para que si yo voy a comprar un avión a reacción yo me gustaría que fuera supersónico precisamente por eso para cubrir la necesidad de intercepción y proteger mejor nuestro espacio aéreo y mírate está en operación en muchas partes parece que tú me quitan singapur catar polonia nigeria italia israel israel interesante 30 en operación en israel ok seguro entonces están como entrenamiento dice que los recibieron por un intercambio de aguas y satélites de reconocimiento o sea que no lo compraron fue que le dieron a la nación que se los intercambió a italia le dieron un aguas y le dié y le dieron satélite le pusieron satélite de reconocimiento y entonces italia les entregó 30 me imagino que lo usan para entrenamiento porque me imagino que lo usan para el entrenamiento de los pilotos de los f-16 está muy interesante pero no 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 y no y vamos a tener un avión a reacción a mí me gustaría que fuera supersónico para poder interceptar narco vuelos y poder interceptar vuelos comerciales que tengan problemas o algo así vamos a ver las especificaciones de nuestro amigo el f-16 y ahora que habría que ver qué bloque este del bloque 50 del 52 pero supongo que lo del 60 y 70 van a mantener esta velocidad más 2.5 o sea que el f-16 volaría el doble de nuestro querido 3 m 346 efe